Vamos a hablar del chocolate. Vamos a hablar de gluten, de gluten free. Sí, vamos a hablar de todo porque les quiero decir una cosa. Ya lo saben, tenemos otra compañera en piso que es Mariana, que también somos celíacas. En el canal de la ciudad es mucho celíaco. Acá está. Creo que somos cinco o seis cosas que no pasan nunca. Acá está para vivir el hobby con vos. Pero es muy difícil, sí, claro que sí. Es muy difícil, Mariana lo sabe muy bien, la panadería libre de gluten rica. Es algo muy difícil. Algo que es una ley es que la comida entra por los ojos. Así que cuando vean estas imágenes que van a ver ahora, no falla, chicas. Esto es así, es tan rico como se ve. Estamos en la unión panadería gluten free. Ander, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Muy lindo tenerlos acá entre nosotros. Nada, bienvenidos. Y queríamos mostrarles un poquito lo que venimos desarrollando. Abrimos hace dos meses, pero estuvimos trabajando en esto más de un año. Nosotros venimos, digamos, de otro negocio gastronómico también y observábamos y veíamos que cada vez había más demanda de productos sin gluten. Entonces se nos ocurrió hacer una panadería y pastelería que tenga cosas muy ricas, caseras, hechas en el día, pero sin gluten. Nos pusimos a estudiar, nos pusimos a... Sí, perdón, quiero decir que no son unos improvisados. No es que dijeron, ah, bueno, vamos a hacer panadería libre de tono. No, no, hicieron todo un estudio de mercado. Han viajado. Sí, si bien yo cocino por hobby hace muchos años, estudio cocina, con Pablo, mi socio, nos fuimos a Francia y después yo me fui a Italia, que son países que tienen más desarrollado todo lo que tiene que ver con la comida sin gluten y aprendimos, estudiamos, volvimos acá con muchísima información y muchísimas recetas y a partir de eso nos pusimos a desarrollar el producto. Estuvimos muchos meses desarrollando hasta poder encontrar el producto que queríamos y después nos pusimos a trabajar en todo lo que tenía que ver con la imagen del local y lo que queríamos dar. Queríamos dar una panadería que sea alegre, que sea feliz, que reúna, que una y por eso el nombre de la unión. Nos parecía súper interesante que no sea discriminador respecto de la gente que es celíaca, que alguien que es celíaco haga su cumpleaños o invite a comer amigos a la casa, pueda comprar comida acá y que todos puedan comer lo mismo, no tengan que tener algo especial para ellos. Así que, bueno, estamos contentos, abrimos hace dos meses. Súper contentos con el recibimiento. Sí, y así para, les quiero decir una cosa, así sucede. Una de las virtudes del gluten es justamente que aglutina, que genera esas masas esponjosas unidas. Toda la comida libre de gluten lo que suele suceder es que la masa se desarma, queda medio seco. No es el caso. Ellos, gracias al estudio que hicieron, lograron hacer estas masas espectaculares que estaban viendo acá. No se puede creer, nos vamos a comer todo, vamos a volver rodando. Sí, Vicky, yo sobre eso le quería preguntar a Andrea. ¿Cuánto han tenido que trabajar en encontrar tal vez la textura? ¿Qué es lo que los celíacos primero notamos? Esa diferencia en las texturas de algunos productos, sobre todo en los panificados, los budines, que si vos probás uno que no es apto para celíacos, comparado con uno apto para celíacos, ahí cambia un montón. Sin embargo, yo he probado varias de las cosas de Ideruñón y realmente no se nota la diferencia. ¿Es el punto en el que más tuvieron que trabajar para poder brindar un producto que fuera lo más parecido posible a lo que comíamos antes del diagnóstico? Sí, estuvimos mucho tiempo con lo que fue el desarrollo de producto, casi seis meses, más el tiempo que estuvimos afuera estudiando. Pero después vinimos acá y contratamos gente muy experimentada en todo lo que es la cocina y pastelería, no sin gluten, sino común. Y queríamos, a través de las harinas que no contenían gluten, poder llegar a tener el producto final similar a los que sí tienen gluten. Y creo que parte del gran secreto es que nosotros hacemos nuestras propias premezclas. Mucho de lo que aprendimos afuera es cuáles eran las harinas que mejor combinaban, en base a eso hicimos nuestra propia premezcla y después con distintas harinas logramos distintos productos. Pero lo que hace eso es que nosotros tengamos un diferencial respecto de tal vez muchos otros productos que no tienen gluten. Exacto, no. Para los que no saben, la premezcla se le llama a la harina que se genera, justamente con esto que les contaba, que no logran las harinas sin gluten tener esta sensación de textura esponjosa, de harina o panificado, unificado, bien así hecho masa. Entonces se mezclan varias harinas y eso se le llama premezcla. ¿Qué encontrar una buena? Ya de por sí es muy difícil, encontrar una buena y rica, más difícil, todavía buena, rica y guarata no existe. Sí, 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 tengo un recorrido de hecho. Pero bueno, muchas cosas y muchas veces lo que pasa, hoy es el día del chocolate, así que estamos también celebrando, vemos muchas cosas dulces. Tenemos muchas cosas con chocolate porque a nosotros también nos encanta. Una de las cosas que más se vende es el muffin de chocolate, que aparte de chocolate tiene chips de chocolate y adentro tiene dulce de leche. Tenemos unos brownies que son espectaculares, que en realidad venían de una receta familiar y la adaptamos a nuestra premezcla sin gluten y logramos que salga buenísima. Tenemos chocotortas, tenemos marquis, tenemos de todo. Y bueno, estamos súper contentos. La verdad que la gente viene, consume y encima nos agradece. No, es que está sin duda, está muy bueno esto que... No te vayas sin probar el alfajor de algarroba, que Andy me lo hizo probar el día que fui, es espectacular el alfajor de algarroba, así que no te vayas sin probarlo. Tráeme, Vicky, tráeme para mí. Y Edith Pide también, obvio. Yo no soy celíaca, pero quiero probar. Obvio. Andrea, mandame, por favor. Les quiero decir algo, yo entiendo que... Me da felicidad a mí también la panadería desde acá. Es que sucede esto que decía Andrea, la gente que no es celíaca quiere comer todo también. Y es verdad, porque es muy rico. Voy a probar el alfajor de Mariana Merlo, por supuesto que sí, más en este día, pero yo soy de los salados. Y les quiero decir una cosa, tanto de chocolate como el queso generan en las masas libres de gluten esta sensación que nosotros extrañamos tanto. Miren lo que es este chipá, yo acá me voy a mandar la parte porque yo soy como la reina del chipá. Familia misionera, tenemos una receta familiar medio imbatible y como soy muy malcriada, a mí me calentaron un chipá que vamos a probar ahora, antes del alfajor, porque primero los salados, después los dulces, para que vean lo rico que es esto y para que vengan acá. Porque el chipá, perdonen que les diga, es libre de gluten, es de harina de mandioca, harina misionera, harina paraguaya, eso sí. Así que con este chipá yo les voy a mandar un beso muy grande. Entonces, vengan a la unión. Vamos a mandar a ellos también unos chipás para que tengan. Sí, nos da felicidad también los chipás. Sí, se lo merecen. Y voy a destacar un datito que también cuando fui me enteré, cuidan mucho el tema del ambiente, te dan una bolsita de tela, como para que vos vayas y hagas tu compra y es más, después te hacen un descuento con la bolsita de tela. Así que está bueno lo del plástico también, hasta ahí le pasamos el dato ya que ella siempre está atenta a esas cuestiones. Bueno, Andrea, gracias y Andrea y Vicky también. Gracias por este pequeño momento de felicidad que nos brindaron. Bueno, ahí se veían muy ricas las cosas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Y justo iba a comer ahí, seguro que se come el chipá nuestra amiga Vicky.